El Partido Socialista de Soto del Real acaba de ratificar a Noelia Barrado, actual alcaldesa de Soto del Real, como candidata de la formación a las próximas elecciones municipales de mayo. Hoy invitamos como candidata socialista del PSOE y Vecinos Independientes a Noelia Barrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Hago esta aclaración porque es algo que vosotros incluís, PSOE y Vecinos Independientes. Es una fórmula que venís utilizando y por la que seguís apostando. ¿Por qué esa fórmula? Pues efectivamente, además es una fórmula de la que nos sentimos muy orgullosos porque entendemos que en un municipio como Soto, más allá de las siglas de partido, pues hay una serie de vecinos que les apetece colaborar en este proyecto, participar y trabajar por su municipio. Y al final, que sean o no militantes, pues no nos parece un motivo para excluirlos. Así que, por supuesto, bienvenidos son como los muchos vecinos que participan y que tampoco están en la lista, pero que también colaboran en este proyecto. Así que nosotros encantados. Creo que actualmente hay vecinos independientes que no son militantes del Partido Socialista dentro del equipo. Sí, sí, en el propio equipo de gobierno ha habido y sigue habiendo algunos compañeros que no son militantes del partido. Ya que nos hemos metido a hablar del equipo, porque le iba a preguntar acerca del reto, bueno, eso hablaremos luego, pero ya que nos hemos metido a hablar del equipo, se está elaborando ahora mismo, hay muchas novedades, ¿cómo va a ser más allá de...? Pues hay novedades, sí, no me vas a permitir, Sonia, que me reserve las presentaciones, pero bueno, hay novedades, hay gente que se involucra en este proyecto por primera vez. Hay algunos, pues que ya estamos en el barco ya desde hace algunos años y yo creo que eso es bueno, ¿no? Es positivo que haya una mezcla entre vecinos, también nuevos vecinos que se han venido al municipio en estos años, han decidido vivir en Soto. En fin, yo creo que esa mezcla es muy positiva para hacer crecer el proyecto, para ampliar nuestros horizontes y nuestra posibilidad de plantear mejoras para Soto. Volvamos ahora ya a lo más personal. Estaban a ser las primeras elecciones para Noelia Barrado como candidata a la alcaldesa, porque recordemos que llegó a la alcaldía a mitad de legislatura al marcharse Juan Lobato y que fue una decisión importante y un momento importante porque es cierto que en el Soto del Real el PSOE estaba muy ligado a la figura de Juan Lobato. ¿Cómo fue esa decisión dos años después? ¿Cómo lo ve y cómo asume estas primeras elecciones? Bueno, yo creo que fue efectivamente una decisión de una gran responsabilidad. Al final, cuando se toma la decisión de asumir la alcaldía, creo que hay que pensarlo bien, reflexionar y que cuando se toma esa decisión se sea consciente de lo que se asume. A partir de ahí, yo creo que tengo alrededor a gente impresionante que ha hecho un trabajo fundamental y que ayuda cada día a que esta tarea que yo tengo se lleve de la mejor forma posible. Así que nada, afrontando de nuevo un reto más, en este caso ser candidata a las elecciones y con ilusión y con muchas ganas. Claro, y ahora liderando el proyecto, porque decía, las anteriores elecciones iba en la lista pero no como candidata a la alcaldesa. ¿Cambia mucho la historia? Pues hombre, a ver, cambia, para que nos vamos a engañar, cambia. Pero es verdad que nuestra forma de trabajar siempre ha sido muy en equipo. Entonces todas las decisiones, todos los errores y los aciertos los hemos hecho en equipo. Y por lo tanto, pues con esa forma de trabajar se lleva bastante mejor. Así que cambia un poco, evidentemente, sobre todo cómo te percibes tú y cómo afrontas el futuro. Pero sigue confiando en la gente que tienes alrededor y trabajando juntos. Ocho años de gobierno socialista en el Soto del Real. Uno de los lemas de esta campaña, que ya se vislumbró en esa asamblea en la que se le ratificaba como candidata, era otro paso más. ¿Cómo ha sido este camino que se ha hecho hasta ahora en estos ocho años? ¿Y qué paso más va a pedir a los sotorrealeños que den? ¿O cuál es el que usted cree que debería dar Soto del Real como proyecto? Yo creo que en estos ocho años Soto ha cambiado mucho. Ha incrementado el número de infraestructuras y la calidad de las mismas. Tenemos un CAD donde antes había un vertedero, una piscina de verano que llevábamos muchos años sin ella. Tenemos nuevas infraestructuras deportivas. Se ha mejorado, pues la red de abastecimiento de agua ha continuado mejorándose. Tenemos una red hídrica que nos permite abastecer al municipio los 12 meses del año. Se han plantado más de mil árboles en estos últimos años. En fin, yo creo que las acciones han sido muy variadas y el cambio que ha dado Soto en estos últimos ocho años ha sido indiscutible. Yo creo que estamos mejor que hace ocho años, mucho mejor, pero nosotros creemos que siguen haciendo falta cosas nuevas, mejoras y hay que seguir dando pasos. Y por eso un paso más, porque yo creo que hay que ser inconformista y seguir mejorando las infraestructuras del municipio, seguir apostando por esas actividades gratuitas que se imparten desde el ayuntamiento, como el inglés y la robótica, también la natación para niños de tres años. Yo creo que hay que seguir en esa línea, facilitando a los vecinos y vecinas un municipio mucho más amable, abierto y que les proporcione una calidad de vida de un nivel máximo. Supongo que para todo eso, para conseguir ese municipio, se estarán trabajando ya las líneas del programa electoral. ¿Cuáles creen que van a ser las claves de ese programa? Yo creo que hay, Sonia, un modelo de municipio que es el que está sobre la mesa. ¿Qué queremos que sea Soto de Mayor? Y nosotros lo tenemos claro, nosotros queremos que Soto siga siendo lo que hoy es Soto, sin perder la esencia. Lógicamente, hay algunas necesidades que tenemos que pasan por tener un plan sostenible de urbanismo, en el que se contemple la calificación de terrenos para proporcionar actividad económica, industrial, limpia, sobre todo para que los autónomos y pequeñas empresas del municipio tengan un espacio en el que estar con seguridad y con ciertas garantías, que yo creo que es fundamental, pero sin grandes recalificaciones masivas y, como digo, sin perder nuestra esencia. Es verdad que algunos vecinos, te lo voy a adelantar, nos dicen, oye, parece que el tren va a venir, esto va a implicar que Soto se convierta en una gran ciudad como Colmenar o como Trescantos. Y yo les planteo, esto está en nuestra mano, que esto no sea así, está en manos del municipio. Es decir, si el ministerio decidió que era interesante traer el tren hasta nuestro municipio, con la población actual que tiene, contando, por supuesto, con las poblaciones de alrededor, creo que nosotros tenemos que garantizar que Soto no desvirtúe lo que es hoy y que entre todos garanticemos que esto sea así. Esta es nuestra propuesta, probablemente no es la de otras fuerzas políticas, pero sí es la nuestra. Quedan tres meses para esas elecciones. Supongo que con mucho, mucho trabajo por delante, pero seguro que podremos seguir avanzando y ahondando en proyectos concretos, en propuestas concretas, porque invitaremos como al resto de candidatos a que le digan a los vecinos qué modelo de ciudad quieren. Así que agradecemos a Noelia Barrado que haya tenido este primer contacto con Onda Cero como candidata de alcaldía. Nunca había venido como candidata de alcaldía. Y supongo que hacerlo ratificada por unanimidad, eso da energía, ¿no? Hombre, te sientes muy agradecido sobre todo a los compañeros que tienes alrededor, sin duda. Pues Noelia Barrado, muchísimas gracias y tendremos tiempo de volver a hablar seguro en repetidas ocasiones antes de las elecciones. Gracias y hasta pronto. Gracias, hasta pronto.